En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que cuenta con nosotros como un día con Simón de Sirene Para agregar la cruz de otros, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús tomó la palabra y dijo Vengan a mí los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré Caguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí Porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio Porque mi yugo es suave y mi carga liviana En esta sociedad que evita el dolor En esta sociedad individualista Donde es más fácil hacerse indiferente Ante la suerte de los que sufren Jesús nos recuerda a cada uno de nosotros, sus discípulos Que cada vez que estemos cansados y batidos Que cada vez que veamos personas a nuestro alrededor que lo están Busquemos el alivio Ese alivio que brota del corazón de Jesús Ese alivio que tiene que ver, paradojalmente No con hacer la vista gorda ante el dolor de otros No con buscar evasivas para no sentir compasión y ternura Compromiso Para poder aliviar a los demás Sino que tiene que ver precisamente con disponernos Nos forzaba sin el esgrasamente A cargar sobre los hombros Con el yugo de otros Somos invitados a aprender de Jesús A cultivar esa actitud Para que muchos otros Encuentren alivio Y nosotros mismos A alegría y alivio Y ayudar a quien lo necesite En ese espíritu En las vísperas de la conclusión del mes de María Y hoy por la intercesión del Obispo San Ambrosio Pidamos cultivar también nosotros Un corazón paciente y humilde Como el de Cristo el Señor A él sea Todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrázame uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que por la intercesión de Aquel Que cargó sobre el yugo de la cruz A todos los agobiados y afligidos Nos anime A aliviar a muchos El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Palabra